¡Adiós! ¡Adiós! ¡Defendiendo de Chile el honor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llego al fiel es el sol del honor! ¡Marcharemos siempre unidos y alzaneros! ¡Reguardando nuestro santo trejón! Si algún díajarino el guerrero Nos ordena la paz a tomar Recordemos que los coraceros Saben solo glorioso triunfar Adelante, adelante coraceros Que por fieles de los jóvenes del honor Marcharemos siempre unido y al canero Reguardando nuestro canto tricolor Gracias por ver el video